Muy buenas chicos, soy chicas de Youtube y estamos en un nuevo video para el canal y hoy les voy a enseñar como tamear al Giganotopeco en ArcMobile pero antes de comenzar quiero que les den un buen like, se suscriban a mi canal tocan la campanita de notificaciones para no perderse de ninguno de mis videos bien, vamos a empezar, hábitat el hábitat del Giganotopeco es solamente en la parte del bosque es super raro encontrarlo en otros sitios pero solo es en la parte del bosque donde lo podemos encontrar lo único difícil de encontrar es un buen nivel eso es lo único y ahora vamos con el alimento el alimento favorito del Giganotopeco son las Mejo Berries o si osan kibbles, pues el kibble favorito es el kibble de Titanoboa aquí les pondré en pantalla como se hace el kibble de Titanoboa ay, perdón, de Titanoboa muy bien, ya vieron como se hace el kibble de Titanoboa y ahora les enseñaré como tamearlo no hay que dormirlo ni nada lo único que tenemos que hacer es acercarnos lentamente detrás de él y darle un kibble y después hay que esperar a que tenga hambre otra vez cuando tenga hambre nos va a tirar una señal como una especie de, una imagen de una carnecita y en ese momento tenemos que darle a comer voy a hacer una pausa muy bien, ya está dando la señal miren esa señal de ahí que pueden ver del dibujo de una carne significa que hay que darle de comer otra vez así que nos acercamos lentamente ya sea agachados o parados por detrás y le damos otra vez un kibble algo que sí sé es que cuando le damos un kibble al Giganotopeco hace que tarde un poco más tiempo hace que tarde que que tenga hambre así que eso nos da suficiente tiempo para ir por más huevos de Titanoboa y hacer más kibble de Titanoboa bueno, vaya a estar aquí hasta que el bichos esté a punto de tamearse muy bien, ya como pueden ver ahí ya casi cita mía le queda poquito y por mientras les voy a decir algunas estadísticas ok, el Giganotopeco no es tan rápido como parece así que tendrían que subirle bastante velocidad y como siempre también hay que subirle pero bastante, 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 bastante peso tienen que subirle bastante peso para que pueda cargar cosas pesadas y así nos pueda llevar por largas distancias bueno, voy a hacer otro cortecito y en cuanto ya esté pero ahora sí a puntito de tamearse pues regresamos muy bien chicas, ya estamos aquí y como pueden ver ya le está empezando a dar hambre ahora sí, solo hay que darle la última mejor berry y ya tenemos a nuestro Giganotopeco ahora nivel 422 tameado hay que decirle que esté en detención y que esté en pasivo y ahora sí le podemos echar comida para que no muera de hambre y no necesita montura para que podamos montarlo lo podemos montar ya miren, como pueden ver no es tan rápido y le hace falta algo más de peso así que voy a subirle más peso bueno lo voy a dejar ya con la intro de cómo estaba disfrutando del Giganotopeco y de sus ataques ¡Gracias! 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 ¡Gracias!